Hola, yo soy Italiana Vargas y estoy demasiado feliz de estar aquí a los 35 años de Aló, 35 años de mi vida. Yo creo que hay que quitarle un porcentaje de uno y meterle a otro por momentos, entonces el equilibrio no está en el momento, el equilibrio está más bien cuando uno mira atrás y hay unos días donde le dedico mucho más tiempo a mis proyectos profesionales, otros días donde soy más esposa, después otros días donde me volco 100% a ser mamá, en el punto que es todo tan difícil y cuando yo le agradezco a Dios que ha sido tan complejo que me ha hecho crecer a mí como persona porque aprendemos de los momentos difíciles. Me veo haciendo transformaciones sociales enormes, aportándole a una ciudad de una manera única, entregando mi vida.